Segunda parte del logo, si no nos deja coger el logo podemos capturar la pantalla Está feo, pero es lo que hay Guardarlo Logo 1 y editarlo con Jim Vale Y lo tenemos Solo tenemos que seleccionar las letras Voy seleccionando una por una, no hace falta, pero pulso mayúsculas Voy seleccionando una por una Que pasa el logo, si O más fácil Selecciono el logo blanco Invierto la selección Lo copio Y lo pego como una imagen nueva Vale Y lo que tengo que hacer es borrar lo blanco que se me ha quedado O sea, no hay problema Voy seleccionando Y voy borrando Vale, ya tengo mi logo Con el fondo transparente que luego puedo ya hacer lo que yo quiera con él Ok Ok Voy a ponerle el logo 2 Y ahora tengo un formato y luego lo puedo exportar a png o a jpg Por ejemplo a png ¿Vale? Pregunta de qué tipo ya está Y ya tengo aquí en mi carpeta mi logo En png Preparado y listo para usarlo donde sea Vale Ese punto yo lo tengo que quitar A ver como lo quita A lo mejor antes de... Tengo que quitar los puntos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí Antes de... Seleccion Nada y ahora Con la gomita puedo ir No borra mucho esta, yo quiero borrar más Bueno, lo que voy a hacer es Voy a seleccionar Así le voy a suprimir Y ya estoy tardo menos Si una selección rectangular Pues mejor Bien Le voy dando suprimir Y me voy cargando lo que no quiero Yo no quiero esos puntos Aquí Un poquito os gustaron, ¿no? Aquí tampoco los quiero Aquí me ha quedado uno Tampoco lo quiero Aquí en medio Tampoco los quiero Esta parte la puedo seleccionar con esto Borrarla Porque aquí Tampoco quiero puntos Se lo he seleccionado Lo blanco que le he dado Y me la coge Y me falta algún puntillo por ahí Que puedo seleccionar Me puedo acercar un poquito más Y quitando lo que no quiera Ahí quedan restidos los tres puntos Los quito Aquí queda regular Lo borro Lo borro Lo borro Lo borro Borro Y ahora está muchísimo mejor ¿Ok? No está perfecto Pero está mucho mejor Lo guardo Y lo exporto A logo2 Punto png Y ya está ¿Vale? Venga Primera cosa hecha Vamos al lío Této te Této te Této te Quizá debería Ahora que estoy viendo Todavía estoy grabando No Ahora lo junto todo Vamos a ver